Música Mi saludo cordial a los activistas digitales que en estos momentos han emprendido un interesante trabajo especialmente por la reivindicación de nuestras lenguas nativas, de nuestro idioma y de nuestra cultura es nuestro deber de parte de nosotros de apoyarlos el que habla viene a ser un fotógrafo de los pueblos de Callejón de Huaylas, de Ancash y del Perú y como tal es nuestra responsabilidad también de coadyuvar, de contribuir en ello por esas razones va nuestra participación, nuestro mejor deseo de que nuestra cultura andina nuestras lenguas nativas sean hoy por hoy los que sean reivindicados les felicito a ustedes por haberse involucrado en esta noble tarea que a todos nosotros como peruanos nos corresponde Luciano, tú hablas el quechua, ¿verdad? a nosotros nos gustaría saber tu testimonio de cómo era antes el uso de la lengua y cómo es ahora en diversos espacios bueno, anteriormente lo que era nuestro idioma nativo lamentablemente ha sido postergado, ha sido discriminado a nosotros nos prohibía, inclusive restaban, minimizaban en el sentido de quienes hablaban quechua simplemente eran unos ignorantes posteriormente se ha dado en alguna medida alguna reivindicación bueno, acá creo que el gobierno ha podido entender, ¿no? de la necesidad de reivindicar, en este caso, a la lengua materna yo soy quechua hablante, mi lengua materna ha sido quechua y como tal me siento orgulloso y ojalá que el Estado siga, en este caso, preponderando su factor de reivindicación, su trabajo tanto en las escuelas, en las universidades como también en todos los servicios públicos que preste el Estado en ese sentido, bueno, pues mi participación como una persona del campo que ha venido a la ciudad no he podido en ningún momento, pues olvidar lo nuestro más al contrario, estamos asumiendo muy responsablemente a fin de que nuestro quechua, de alguna manera, pues sea reivindicado y que esta tarea siempre sea, digamos, tarea de todos los quechua hablantes o también de toda la cultura peruana que nos corresponde ¿Qué creen que debemos hacer por fomentar nuestra lengua en internet, en los medios digitales que existen hoy por hoy a través de esta importante red que se pone a nivel mundial? Yo la verdad que les felicito y estas redes en realidad se deben aprovechar a lo máximo porque es un recurso muy importante cosa que antes no se daba esto estábamos restringidos a lo que era la escritura pocas veces inclusive se hablaba pero necesitamos más espacio Ahora, precisamente el internet realmente es una ventana donde a nosotros nos permite llegar y difundir y al mismo tiempo también tratar de apoyar en este caso, como vuelvo a incidir de que este rol que nos corresponde yo creo que es el rol de todos los zancachinos de todos los peruanos ¿Para eso qué necesitamos? Necesitamos obviamente pues una vez, un medio por donde nosotros podamos llegar y al mismo tiempo también necesitamos de alguna manera el apoyo de parte del estado los gobiernos locales y también asumir una conciencia de cada uno de nosotros que estamos inmersos en esto y no solamente en quienes estamos inmersos también a la población en este caso, como quienes también amamos la cultura nos puedes dar un saludo en Quechua con la cultura ¡Gracias!